China trabaja contra reloj para contener sus dos rebrotes de coronavirus activos que han provocado el confinamiento de más de 20 millones de personas y unas cifras de contagios no vistas desde marzo del año pasado. El país asiático se prepara para las vacaciones del año nuevo lunar, que esta vez cae entre el 11 y el 17 de febrero, momento en el que cientos de millones de personas viajan a sus lugares de origen. En algunas provincias del país se han cancelado ya las ferias, celebraciones multitudinarias y exposiciones típicas de estas fechas y han pedido que no se viaje si no es imprescindible. Mientras, el país continúa avanzando en su campaña de vacunación y prevé inocular a 50 millones de personas antes de las vacaciones. Hasta ahora se han utilizado más de 10 millones de dosis de la vacuna de la firma Sinopharm para vacunar a personal sanitario, bomberos y policía, entre otros. No obstante, la campaña para el resto de la población no comenzará hasta después del año nuevo chino.